Interesada y comprometida con la construcción de un mejor Estado. Es un honor contar con su apoyo y participación. Gracias por su presencia en este acto para conmemorar 20 años de transparencia en Guanajuato. Hace dos décadas se instituyó el IACI como organismo destinado a proteger los derechos humanos, de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Esta institución estableció un precedente para una gestión transparente en la vida pública de Guanajuato, sobre todo reflojando la visión del artículo 6º de nuestra Constitución Federal, que desde 1937 reconocía este derecho ciudadano. La autonomía constitucional del IACI asegura de forma efectiva el acceso a la información pública y la preservación de nuestros datos personales. Guanajuato se destaca a nivel nacional por ofrecer los tiempos de respuesta más rápido para responder a las solicitudes de acceso a la información. Desde la adopción de la Ley de Transparencia en septiembre del 2012, establecimos un periodo de sólo cinco días para atender estas solicitudes. Nuestra evolución también se refleja en la profesionalización de nuestro personal. Garantizamos los derechos humanos que protegemos. Es relevante mencionar que en septiembre pasado implementamos el área de seguimiento adscrita a la Secretaría General. Esta unidad nos permite monitorear rigurosamente el cumplimiento de las resoluciones del pleno, optimizando de manera oportuna y personalizada cada asunto y asegurando que se respete cada resolución, ya que la efectiva garantía de estos derechos culmina cuando se satisfacen plenamente las solicitudes de las personas. Desde la creación del Instituto en Guanajuato, se han recibido y gestionado más de 292.000 solicitudes de acceso a la información comunista. También hemos recibido más de 15.000 recursos. Para brindar el panorama de nuestro compromiso desde el 2015, de los recursos de revisión presentados, en 3.302 casos revocamos el acto inicial y en 2.735 modificamos el acto impugnado. En ese periodo, el 77% de las resoluciones jurisdiccionales del pleno del Instituto fueron a favor de las expectativas ciudadanas. Históricamente, Guanajuato ha sido líder en transparencia y acceso a la información, como lo refleja el estudio del 2007, la métrica de la transparencia en México, llevada a cabo por el CIDO, Centro de Investigación y Docencias Económicas. Este análisis evaluó el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en diversos estados. Y Guanajuato sobresalió con un índice de cumplimiento del 83.8%, en contraste con el promedio general del 60%. A lo largo de dos décadas, y con diversas estrategias, entre ellas a través de la red local de capacitación, hemos preparado a más de 74.000 servidores públicos en nuestra entidad. Así, reforzamos nuestro compromiso con la transparencia. Dirigimos nuestros esfuerzos de socialización hacia la comunidad. Durante estos años, hemos impactado a más de 29.000 personas a través de jornadas educativas, beneficiando a estudiantes, a niñas, niños y adolescentes, así como también personas, adultas mayores e integrantes de asociaciones civiles, entre muchas otras. Gracias.